¡Suscríbete! Sí. Son grosellas. ¡Va por una grosella! ¡Cuidado! ¡Es maravilloso! ¡Qué sorpresa cuando Pedro las vea! Abuelito, ¿ya te viste? ¿Qué? Tienes la boca manchada de rojo. Y tu boca también, Katie. ¡Lo conseguí! Bueno, después de todo, no puedo elegir. Ojalá le guste a mí. Aunque no es tan pequeño como Pichí. Y además no está muy bonito. ¿Qué tal, Niebla? ¡Pedro! Hola, Heidi. ¿Qué tal? Heidi, siento mucho lo de ayer. Lo he casado para ti. Es como Pichí. ¡Toma! ¡Pedro! ¡Muchas gracias! Bueno, adiós. ¡Espera un poco! ¿Qué? Toma, abuelito. ¡Toma! ¡Ay, no sé ya! ¡Qué rico!